¡Qué delicioso! ¡Quiero más! ¡Oye! ¡Dame un poco más! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué sucede cuando a este chico le coloquen un poco de Coca-Cola! ¡Oye, dámelo! ¡Qué asqueroso! ¡Tengo una idea! ¡Cosquillas para ti! ¡Ahora sí, la Coca-Cola! ¡Yay! ¡A ver! ¡Qué delicioso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vamos a ver si alguien se acerca! ¡Vamos a fumar esto, pero tengo mucho sueño! ¡Oye, tú! ¡Fuera de aquí! ¡Estuvo cerca! ¡A ver! ¡Oye! ¡Tú! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Coca-Cola no! ¿Y qué es esto? ¡Soy un diablo! ¡Y ahora vengo por ti! ¡Oigan, pequeños! ¡Todos los que ven este doodle tienen que traerme Coca-Cola! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Tengo una idea! ¿Te parece si me traes un poco de esto? ¡Oye! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Oh, no! ¡No, no lo bajas así! ¡Oh, quedé mareado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Me vas a echar mentos! ¡No, ayúdenme! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué sueño! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Oye, no! ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio, por favor! ¡Gracias, chicos! ¡Muy bien! ¡Uy, que señor garra no me hagan nada, por favor! ¡Auxilio! ¡No! ¡Esta garra me quiere matar! ¡Oh! ¡Necesito irme de aquí! ¡Oye! ¡Detente, maldito! ¡Muere! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me quito mi ventana! ¡Muere! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oh! ¡No! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me sueltes, te digo! ¡No! ¡Se me está viendo todo! ¡Vamos! ¡Detente, idiota! ¡No! ¡No ves lo que haces! ¡No! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡No! ¡Alguien que me ayude! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Oye! ¡Ahora sí, idiota! ¿Qué te crees? ¡Mmm! ¡Demicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, te digo! ¡No! ¡Vamos! ¡Rediu! ¡Gracias! ¡Be ricorda! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Concaldito! ¡Encrediu! ¡Dem�! ¡Ah, vascuato! ¡H-mm! ¡NiX! 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 ¡T子 am idea! ¡NiX! ¡Incrediu! Gracias.